Bien, hemos seguido el minuto a minuto de lo que ha ocurrido en Valparaíso. El cuerpo de bomberos de la ciudad informó que dos menores de edad murieron tras estos siniestros que se registraron ayer en la noche en la comuna. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández, quien tiene todos los detalles, los balances y lo que va a seguir siendo noticia, por cierto, esta mañana. ¿Cómo estás, Felipe? Muy buenos días, Fresia. Sí, bueno, es lamentable empezar esta jornada con esta información, sobre todo cuando la propagación de los incendios o los focos que se produjeron generan estas consecuencias, personas fallecidas, en este caso dos menores de edad, tal como tú lo mencionabas. Es sin duda el punto de esta información que surgió en horas de la tarde-noche de ayer en prácticamente ya llegada la noche en la comuna de Valparaíso, en la ciudad de Puerto, donde lamentablemente todas las miradas estaban puestas en tres focos simultáneos, que prácticamente simultáneos, que se comenzaron a propagar rápidamente por diferentes puntos de los cerros de Valparaíso. Hablamos que todo se centró más bien en la preocupación que existió a propósito de lo que comenzaba a expandirse rápidamente a eso de las 20 con 53 minutos, donde una bengala habría sido el factor que generó o propició la rápida propagación de un incendio en el Cerro Cordillera. Es ahí donde se produjo la mayor afectación, principalmente donde se habla incluso de hasta 40 casas que pudieron haber quedado afectadas, producto de este voraz incendio que en cosa de minutos y por el factor viento se propagó rápidamente por diferentes zonas de la zona de la región de Valparaíso, de la ciudad de Valparaíso, más puntualmente. Se tuvieron que hacer evacuaciones en un caso particular, el Cerro Alegre, de forma preventiva, pero también en lo que tiene que ver con el Cerro Cordillera, principalmente se tuvieron que hacer evacuaciones, producto del rápido avance que tenían estas llamas por diferentes zonas de este cerro. Ese es el principal problema. El punto es que cuando ya cayó la noche, pasaba las 10 y media de la noche, el viento dejó de soplar con la fuerza que estaba soplando cuando comenzó todo esto. Y es en ese ámbito, en ese marco, que se pudo trabajar con mayor rapidez por parte y con mayor control, podríamos decirlo de alguna manera, por parte de personal de bomberos y también de CONAF, quienes hay que sacarse el sombrero nuevamente por el trabajo que se estuvo realizando. Si bien todavía no se puede decir que este incendio está extinto, pero porque tiene que estar siendo, está siendo monitoreado constantemente por algún tipo de brasa que pueda estar todavía pavesa, que pueda estar encendida todavía. Lo cierto es que a raíz de esta baja en la fuerza del viento, en la velocidad del viento sirvió para poder entonces hacer un trabajo de, no digo control, pero sí de evitar que se siga extendiendo hacia, en otras dimensiones. Hablamos de más hectáreas que puedan consumirse y que puedan afectar a mayor cantidad de familias, de casas que puedan quedar destruidas por las llamas. Yo les había mencionado que, claro, dentro de este incendio que se produce en los cerros de Valparaíso, prácticamente en el plan de la ciudad puerto, hablamos en la calle Tomás Barros, donde se encuentra justamente una casona que es bastante antigua y que se denomina tal cual como la casona Tomás Barros. Ahí habían personas que estaban viviendo en este caso. Bueno, dentro de las personas que lamentablemente no pudieron huir, se encontraban estos 12 menores de edad que lamentablemente murieron en este incendio que se produce a bastante distancia de lo que era el foco inicial en el Cerro Cordillera. De hecho, las imágenes de los medios de comunicación mostraban justamente desde el mismo lugar donde estaban ocurriendo los incendios en el Cerro Cordillera, podían ver hacia abajo cómo salía una columna de humo desde esta casona ubicada un poco más abajo, en el plan de Valparaíso. Desde bomberos se refirieron justamente a esta emergencia que se dio justamente en el marco de los incendios. Tratando de controlar los incendios o el incendio que estaba en el Cerro Cordillera, bueno, tuvieron que desplazarse al menos 80 funcionarios, 80 voluntarios y voluntarias de bomberos de Valparaíso que recibieron apoyo también de Villa Alemana, de Limache, de Quilpue, de Viña del Mar, para poder entonces tratar de combatir lo más rápido posible este incendio y evitar que se siga extendiendo. Bueno, acudieron hasta la casona Tomás Barros para tratar de controlar ese nuevo incendio y evitar justamente que se produjera alguna consecuencia en cuanto a otras inmuebles y, bueno, no hubo nada más que hacer para tratar de salvarle la vida a estos dos menores de edad. Desde bomberos se refirieron justamente a esta situación. Los invito a que revisemos parte de las declaraciones que entregaban desde el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso. Se despachó una emergencia estructural en la calle Tomás Ramos, la que fue atendida principalmente por unidades de distintos cuerpos bomberos que lo estaban apoyando, de Viña del Mar, Quilpue y Alemana, Chuchumcabí y Limache. Y llegando al lugar se encontraron por un cuarto piso completamente en llama con una edificación antigua. En la búsqueda primaria y mientras también se estaba revisando la evacuación de la casa, se informó de dos personas desaparecidas, las cuales finalmente fueron encontradas fallecidas, que son dos adolescentes de, entendemos, de alrededor de 15, 10 años. Ahí está, las palabras de bomberos. Lo que ustedes van a pasar a ver a continuación es el registro, que es clave para poder determinar el origen, al menos del foco que se produce en el Cerro Cordillera. 20 con 53 marca el reloj de ese video, de esa cámara que muestra justamente el sector de la bahía de Valparaíso. De ahí surge en el segundo 16, aproximadamente 20 con 53 y 16 segundos, surge una luz roja, un tanto anaranjada, desde prácticamente la cima del cerro. Desde ahí comienza a volar, hacia unos metros más abajo, donde había una especie de pastizal arboleda, que rápidamente, y mientras yo estoy hablando, ojalá que no lo hayan hecho ningún tipo de edición, porque la verdad es que es tan rápido el inicio del incendio, que si usted lo ve en tiempo real, no se demora más allá de un minuto 30, un minuto 40, en encenderse y comenzar una rápida fumarola con color y con fuego, que se comenzó entonces a crecer rápida, rápidamente. Esto, como le señalaba, en un espacio donde existe arboleda, pastizales, y que sirvió de combustible para justamente dar inicio. Pero todo tiene un origen en esa bengala. Aquí, lamentablemente, se tiene que hablar de forma directa de una intencionalidad, por más que las autoridades o las policías tengan que realizar la respectiva investigación por una presunta negligencia de alguien o responsabilidad de alguien respecto de esto, pero siempre hablando de una presunta, Bueno, aquí queda en evidencia que alguien encendió, porque las bengalas no se encienden solas, no se encienden de un minuto a otro de forma voluntaria o de forma de milagro. No, aquí hay una persona que realizó el encendido de esta bengala y la lanzó. Y eso es lo que preocupa. Por eso mismo es que desde la Policía de Investigaciones, y esto tras la información que fue emanada después del COGRID que se realizó aquí en la región metropolitana para monitorear lo que estaba sucediendo en la ciudad de Valparaíso, se señaló que es la Policía de Investigaciones la que va a estar a cargo de las pericias, de las diligencias para dar con el paradero de quién habría sido el autor del incendio en el Cerro Cordillera y también de los otros focos, porque de forma prácticamente simultánea, con una diferencia de tan solo minutos, comenzaron a encenderse en tres puntos distintos en la ciudad de Valparaíso. El segundo de ellos fue en el Cerro Placeres. Y eso, por cierto, es lo que preocupa. No solamente, obviamente aquí hay que señalar que la Policía de Investigaciones ha sido mandatada para que investigue, pero trabajan en conjunto. Carabineros con la Policía de Investigaciones es para que puedan llevar adelante y encontrar a los responsables o al responsable que hizo esta brutalidad, para no decir una otra palabra que pueda molestar a alguna persona y que puedan subirlo a redes sociales también. Bien, a propósito de este origen del incendio, de este bengalazo que sirve para poder encender este gran foco de incendio y que generó estas consecuencias, sobre todo en el Cerro Cordillera, el alcalde Jorge Charp se pronunció respecto de este incendio, también respecto de este presunto origen, a pesar de que ustedes lo están viendo, es el segundo a segundo en el que finalmente esta bengala recorre por el cielo de Valparaíso y cae, entonces prácticamente al medio del Cerro Cordillera. Se refirió a estas situaciones. Revisemos lo que señalaba el alcalde, el jefe comunal de Valparaíso, Jorge Charp. Todavía no se determina bien cómo se inició, se produjo en una quebrada y por tanto un número todavía no determinado de vecinos y vecinas de Valparaíso afectados por este incendio. En el lugar trabajan más de 20 compañías del Cuerpo Bombero de Valparaíso, apoyado por otros cuerpos de bomberos de la región, con AF, además también de personal municipal de emergencia que presta asistencia a través de camiones aljibes. Creo que lo que tiene que hacer la Fiscalía es tomar ese video y realizar los peritajes que se estimen conveniente. Ahí está. La Fiscalía es la Fiscalía Regional de Valparaíso, la que va a tener entonces que llevar adelante también en coordinación con las policías esta investigación que pueda determinar entonces el origen de este incendio y también buscar a los responsables para poder entonces dejarlos tras las rejas porque esto de verdad que es el único castigo que se merecen estas personas que realizan este tipo de acciones y que generan estas consecuencias. Dos menores muertos también, hay que señalarlo, así que aquí hay que ser muy puntual. Si bien son incendios distintos, pero aquí hay dos personas muertas en este caso y varias casas destruidas también. Se realizó el COGRID en la jornada de ayer en la noche, se reunieron a eso de las 23 horas y desde ese minuto en adelante comenzaron a hacer los respectivos monitoreos, pese a que desde Senapred ya estaban al tanto de las cosas que estaban pasando en Valparaíso. Se realizó con autoridades, incluido encabezado por la Ministra del Interior, Carolina Toa, este COGRID a partir de las 23 horas. Bueno, cercano a las 12 de la noche, unos minutos después de pasada la medianoche, bueno, se terminó este COGRID y se realizaron y se entregaron palabras. Bueno, desde el Ministerio del Interior, la Ministra Carolina Toa, se refirió justamente a la información que se fue proporcionada a propósito de estos incendios que lamentablemente afectaron a Valparaíso. Los invito a que revisemos las palabras de la Secretaría de Estado respecto de la información preliminar que le entregaron a propósito de este hecho y algunas decisiones que se tomaron. Es un incendio que partió a las 20.55 de la noche en Cerro Cordillera, en el sector Quebrada-Chaparro Alto, que posteriormente avanzó hacia el sector Quebrada-Chaparro Medio. Un incendio que tuvo características muy explosivas en un primer momento, no en el sentido de que haya partido por una explosión, sino que muy rápidamente tomó mucha fuerza. A las 21.30 se inició un segundo incendio en el sector de Curauma, en este caso era un incendio de tipo forestal. A las 23.05 hubo un incendio adicional en un sector de la caldera que se llama. Todos estos incendios en este momento se encuentran contenidos. Afortunadamente, y eso es lo que mantiene todavía trabajando a los bomberos y también a el personal de CONAF, porque aquí también hay incendios forestales, lo que señalaba ahí la ministra Toa. Por eso mismo entonces es que se ha hecho un despliegue importante durante toda la noche para tratar de seguir conteniendo y tratar de extinguir en las primeras horas. ¿Y por qué hay que ser tan explícito y tan claro en eso del que tiene que hacer un trabajo rápido? Tú mismo la decías, Frecia, durante la revisión del informe del tiempo. Hay avisos de vientos y bastante fuertes en la ciudad de Valparaíso para la jornada del día de hoy. Por lo tanto, para evitar justamente que se produzcan expansiones a propósito del viento, que las pavesas comiencen a volar y puedan encender otros focos que puedan generar consecuencias en la ciudad de Valparaíso, en los cerros de Valparaíso, es necesario que bomberos y CONAF trabajen en conjunto y de esta manera poder tratar de contener lo más rápido posible el avance de este incendio que por ahora se encuentran controlados pero no extintos. Por lo tanto, ese es el punto más importante que tienen ahora los bomberos de Valparaíso pero que han recibido apoyo de la región metropolitana y de otras zonas también de la región de Valparaíso, por cierto, como le señalaba, Villa Alemana, Limache, Quilpue, Viña del Mar y además se suman algunos voluntarios y carros del cuerpo de bomberos de la región metropolitana. Se refirió la ministra Carolina Toda también respecto de esta bengala y porque fue consultada justamente a propósito de este video donde se muestra este bengalazo que vuela como les había señalado anteriormente a eso de las 20.53 y 16 segundos cuando se ve encendido ese punto rojizo y que cae entonces a este punto del sector Chaparro Alto en el Cerro Cordillera. Revisemos cuál es la opinión que tiene la ministra del Interior Carolina Toda a propósito de este inicio de incendio supuesto con esta bengala. Sí, tenemos antecedentes, existen efectivamente esos testigos pero es lo que tiene que investigar la PDI y lo que es importante decir que tanto aquí como en el incendio de las tablas que fue el que ocasionó todas las pérdidas de vidas que lamentamos hace pocas semanas atrás se ha hecho un trabajo muy serio investigativo en ese incendio trabajo que está avanzando y que tenemos mucha esperanza que va a dar frutos en este caso se va a trabajar con la misma seriedad tenemos 25% más detenidos que el año anterior porque se ha puesto mucho acento en buscar los responsables de estos incendios y después de tener detenidos llevar adelante investigaciones y si corresponde establecer sanciones y en este caso así se va a hacer también. y es de esperar que sea así para que finalmente estos sujetos estúpidos porque no tienen otro nombre que generan estos incendios generan estas consecuencias lamentables para los mismos ciudadanos porque no son las autoridades las que se ven afectadas con esto son los ciudadanos son los vecinos que vecinos y vecinas que terminan entonces con sus casas destruidas y que finalmente terminan perdiendo absolutamente todo y quedándose tal cual como salieron de sus casas con lo opuesto literalmente sin poder salvar absolutamente nada de sus casas y con todo completamente destruido en este caso al menos se habla de 40 casas que podrían haber quedado completamente destruidas por este rápido avanzar de las llamas sobre todo en el sector del Cerro Cordillera Fresia. Exactamente y es lo que preocupa a las autoridades más allá de la fiscalización que se va a hacer o la investigación de todas maneras quedan muchas cosas al pendiente que una bengala pueda producir esto de donde provino por qué con condiciones que son sumamente dañinas para un incendio no forestal que puede causar este tipo de efectos gracias Felipe nos vemos durante la mañana nos vemos que esté muy bien